Muchas gracias. Este día las diferentes organizaciones que forman parte de Fusina, en el marco de Fusina, pues prácticamente se han llevado allanamientos en diferentes sectores, en precisamente la zona de Las Delicias, en esta ciudad de la Seiba. Uno de los oficieros nos da a conocer resultados que se han obtenido de los mismos. Bueno, muy buenos días, efectivamente, ¿verdad? En el marco legal de Fusina, pues en este día se han realizado diferentes saturaciones, lo que es en las colonias Las Delicias, de igual forma también hay allanamientos, dando como resultado la detención de seis personas, pero para el efecto de investigación. Estas personas serán llevadas a lo que es las oficinas de la Dirección Policial de Investigación Criminal para dar con los resultados, en el caso de estas investigaciones, si tienen alguna orden de captura pendiente. ¿Cuántas viviendas fueron allanadas? Fueron tres viviendas allanadas por parte de los efectos de los policiales y de las autoridades, pues en busca de verdad de personas que tienen algún laxo con el crimen organizado, para dar con buen resultado. ¿No hay ninguna investigación en específico? Hasta el momento no, hasta el momento solo identificaron lo que fue estas viviendas, nada más, para hacer allanadas y también pues saturar el sector, nada más, ¿verdad? ¿Se ha decomisado algún objeto, alguna prueba? Efectivamente, en una de las viviendas se encontró lo que fue una chimba, una arma casera y un yatán, nada más. ¿Solamente eso, no? Solamente, solamente, nada más. Bien, esto es lo que, parte de los resultados que se dio este día en este allanamiento realizado en la parte sur de la colonia Las Delicias. Con apoyo de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado.